... Música Ah, culiao Nos puede andar así, recaladísimos, boló Oh, encima ya viene una moto ¡Cуляau! Quiero ir al choto, culiao Quiero volver a la casa, boló Me acabo de cancelar el pedido ¿Cómo nos hacen? Reculeado, mirá Y yo acá empujando Las motos como un culiao Ya les cuento gente lo que me acabo de pasar Que vergüenza Que iba a pasar viejo culiao Uh, que pingo esto Uh, esto es nuevo, culiao Bueno, esto también hay en la noche nocturna De aquí de Tucumón Una foto, vamos acá ¿No? No tengo los papeles encima, me venía sin los papeles Y vengo con el escape en modo aterro, amigo Y encima por acá, por esta avenida Siempre, o sea, no hay controle Pero andan los Los zorros, los mohensis En moto Y se paran al lado y te hacen que te orille Y yo que hago fuego ya ¿Tienes mochila? Sí Justo si va a estacionar un auto aquí Y le metió la moto acá No, perdón Una más En ese espejo culiao Me han puesto un espejo de camión culiao ¿Tienes mochila? No, perdón No, perdón Tienes mochila me acaba de cancelar el pedido como nos hacen que pida otra vez me demora 10 años en llevar no sean esa clase de gente literalmente estaba en la cama estaba intentando pegar la citita y me sale el pedido y esta chica ya había pedido antes entonces digo bueno está bien no le recalco lo del precio del envío porque calculo que ya debe saber me levanto de la cama voy corro el auto corro el otro auto saco la moto traigo la moto para acá me cambio me pongo la zapatilla le armo el pedido le había puesto el nombre y todo aquí y justo cuando estoy por cerrar la mochila me llega el mensaje me dice no, no lo quiero que gente ratona por un precio pedorro boludo dios no es igual vamos a salir en otro momento a veces las cosas pasan por algo amigo yo soy muy partidario de eso no me han terminado de cancelar el pedido y me han pedido otro ferner y con este no hay problema así es gente todo pasa por algo pa vamos a prender la exploradora culiao porque si no la van a llevar puesto acá sobre todo esta esquina culiao que es un desastre nos vamos a apagar porque si no la van a ir casi igual del frente culiao si no acá no paso más culiao en realidad podría haber va quería pasar pero se me quedó la moto culiao bueno convengamos que me acuerdo donde es culiao francia no la otra mira creo que acá culiao ando más perdido oh culiao a donde me he metido encima ando regaladísimo culiao tengo un casco fluor la mochila de rapid fluor culiao la moto que hace bardo es que no hay nadie soy el único pelotudo que anda por acá no la no la 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 cuale la francia no ten idea no ten idea ando más perdido genial gracias no me digas que allá donde están los coches aquello no culiao no uran no seas culiao no por favor no 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 me digas que tengo que ir para ahí culiao me paso rápido culiao 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 no puede andar así de regaladísimo boludo oh encima ya había una moto culiao tampoco me van a esperar me viene siguiendo una moto que culiao boludo xavi no xavi no si estipo no no you c por favor están A ver, la Francia culiao, cual es la puta Francia, bolu? Andame re perdido. Lo único de hielo que me queda... Encima es re peligroso para acá. Eh, muchas gracias Nico. Nos vemos. Me quiero ir al choto culiao, quiero volver a la casa, bolu? Encima me dice... No, encima por aquí es re peligroso, me dice culiao. El famoso... A mi también me esperan en casa. Es este. Este único ser, papá, me espera a mi. Así que ya saben, si me ven en la calle no me atropellen porque la milky me está esperando, papá. ¿Venó milky? ¿Verdad? ¿Verdad que vos me esperás? Se acuerdan que yo recién les dije que todo pasa por algo? Bueno, el pedido que me cancelaron recién es justamente muy cerca de una info que me acaba de llegar. Y bueno, es que han atrapado un chorro, por suerte lo han atrapado. Eh... Y nada. Lo han agarrado, lo han hecho recontra cagada y lo han entregado a la policía. Eh... Pero esto ha sido recién, 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 recién. O sea, justamente ahora. Eh... A las... A las 2 y 40 de la mañana. El tema es que yo justamente iba a pasar por ahí hace una hora. Y capaz que... Capaz que los chorros me afanaban a mi, boludo. Tampoco es que sea el centro del mundo, culiao. Pero... Bueno. Como digo, todo pasa por algo. Por ahí capaz que... No sé, me hacían pasar más rato los chorros o algo, boludo. Pero bueno. Cuando les digo que todo pasa por algo, todo pasa por algo, amigo. Gente. Me salió un pedido enorme. Son dos de esto. Y si no me equivoco, un Citric. Eh... Fernet también. Creo que así era el pedido. No sé. No sé. Justo me estaba... Estaba hablando con unos amigos diciendo que sí. Que bueno. Que andaba en medio de las ventas, más o menos. ¿A cuál le ponemos? Eh... Fernet. Fernet. Clásico. Que... No salían ventas. Que nada. Y bueno. Justo estaba editando el video del domingo anterior. Y me estaba yendo a dormir, boludo. Y veo que me llega un mensaje. Literalmente pidieron tres Fernet, tres Coca y todo lo que ven ahí. Y tipo, yo nada más tenía un solo Fernet, boludo. Y no conseguí Fernet. Fui a comprar. No había. Así que... Sale el pedido. Así como está. Ahí está la Milky. Y... Nada. Bueno. Esta mochila hay que... Pegarle la expandida. El silenciador a la moto porque... Somos cadete y tenemos permitido hacer ruidito con la moto. Chao. Bueno. Otra noche más. Como le venía contando antes de... De salir rapidísimo. Yo venía medio bajón porque no... No salían pedidos, boludo. Es más. Es más. Yo venía diciendo... Eh, culiado. Hace como diez mil años que nadie compra vodka. Y tenían los vodka amontonados ahí. Y digo... ¿Qué onda? ¿Por qué nadie compra vodka ahora? Llueve. Ahora está despejado. Vuelve. Vuelve. Está despejado. Vuelve. 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 Está despejado. A ver. Lo último hubiera sido traer el teléfono. Uy, se me fue el boxer amigo. Hubiera sido traer el tubo. Tipo. Como para mandar la ubicación al cliente. Y decirle... Mira, estoy por aquí. Espérame afuera. Pero no tengo internet y me da miedo salir con el teléfono. Culeado. Tucumán. No lo entenderías. Pero bueno. No sé si se llega a ver. Pero justo ahí. Hay un papelito. Que va agarrado ahí. Y dicho papelito tiene la dirección. Y un pequeño croquis. Dibujé la calle principal por la que tengo que ir. Que es la que vamos a tomar ahora. Ay, ay. Y dibujé un hospital. Y después una bodega. Y en la otra cuadra tengo que doblar. Según lo que me figuraba Google. Eh. Ahora. Uy. Se me apagó la moto, mío. No, culia. Epa. Acá no. Me vengo a quedar sin lafta. No, me patea para que baje más rápido. Y el video. Sin lafta, papuuu. Asi. Prendemos la deploradora ¡Woohoo! ¡Yeehuu! ¡Eh! ¡Para! ¡Qué culiao! ¡Me estafó Google! En teoría aquí... ¿A quién le quiere esta la bodega? Y en teoría esta es la Rondeau Ah no, esta la Simón Bolívar En teoría esta es la Rondeau Rondeau O algo así Acá debería doblar a la izquierda Y... no me acuerdo, un pingo la numeración ¡Qué culiao! Bueno, ahora escondo un poquito el cámara Para que me vean más que nada en las manos ¡Uy! ¡Anda terrible! Se pone el papel y acá, culiao Dale, que me cagan choreando ¡Aaah! ¡Aaah! Decima no se ve un pingo para adentro culiao ¡Ustedes hicieron un pedido! ¡Ah, sí! ¡De bebida! ¡Ah, sí! El otro es sandía La coca ¡Uy! ¡Perdón! ¡Ay, cabrera! ¡Qué culiao! Les cuento lo que ha pasado Acabo de entregar el pedido Tuve como 10 años parado ahí ¡Y no salía nadie, culiao! Y había un coso de cartero, digamos Que no tenía nada del otro lado, digamos O sea, vos lo levantabas y podías ver para adentro la casa Y digo... ¡Qué culiao! ¡No sale nadie! Vamos, doble acá, mira, para entrar bien al centro Y digo... ¡Qué culiao! ¡No sale nadie acá! Y digo... ¿Levanto o no levanto el coso del cartero, culiao? ¡No, no! Digo... ¡Espera que salga! ¡Vuelvo! ¡Ah! Digo... ¡Lo levanto! ¡¿Qué puede salir mal, culiao? ¡Justo lo levanto! ¿Qué pasa? El cliente abre la puerta Y me ve a mí mirando por el coso del cartero, culiao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Culeao! ¡Qué vergüenza, boludo! Encima la... Tipo, la cliente tenía casi mi edad O sea, tipo, si hubiese sido una vieja Bueno, vaya y pase Pero... Es como que te da más vergüenza Cuando haces algo ridículo Frente a una persona que tiene tu... ¡Tu edad, culiao! ¡Viva! ¡Pasa viejo culiao! ¡Culeao! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué pingo esto! ¡Uh! ¡Esto nuevo! ¡Culeao! ¡Qué flayero, loco! Por ahí la gente de Buenos Aires como que... ¡Ah, bueno! Son tiritas, ¡de! ¡Ri normal! ¡Acá no, Julián! ¡La primera vez que veo algo así! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Casita! ¿Cómo van, papá? Y aquí sí, en teoría... ¡Nos vamos! Y aprovechamos y vamos a hacer la foto ¿Papá como esto también? Aprovechando que no hay nadie, ¿eh? Y vamos a hacer la foto en la casita de Tucumán No sé por qué pingo le dicen casita de Tucumán No importa, niño, Julián o así de la casa histórica Pero bueno Para que hablemos el mismo idioma Vamos a hacer la casita de Tucumán Foto acá en el medio Así de Para que se vea iluminado, ¿eh? ¿Qué es lo que? Tiro los guantes, todo acá Así que bueno Vamos a sacar la moto y ya nos volvemos a la casa ¡Oh! ¡Atrás mío viene un ATR! ¡Culeado! El taxi pone el guiño ¡Bien! El culiote del auto ¡Culeado! ¡Hijo de puta! Se ha frenado para dejarme pasar ¿Has visto que tenía el guiño todo? Me iba a dejar pasar Cuando me querían mandar El hijo de puta Me tiró el auto encima ¡Eh, un culiao! Mirá, acabo de ponerle explorador ¡Ponete el guiño, tachero! ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Por qué no pone el guiño, culiao? ¡Ay! ¡Ponete el guiño aquí, por favor! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Otro más, culiao! ¡Vámonos, pibes! ¡Ponete cómo ponen los guiños! Bueno, gente Este es todo por hoy Nos vimos en Disney Síganme en Instagram Y toda la verga En el Instagram de la previa Y ya saben Si ustedes hacen pedido Avísenme que son suscriptores Dale, culiao Ahí va la TR Ay, me ha puesto el guiño antes Ponemelo ahora Culiao No No Gracias por ver el video.